Innova Global presenta su oferta de valor Bioestimulación para mejorar el cuajado, amarre, calibre y calidad en el cultivo de paltojas Problema agronómico El paltojas pasa por su evento más importante durante los meses de septiembre y octubre Fecha que puede variar en algunas zonas productoras Debido a la diversidad de climas que tiene el Perú Esta etapa recibe el nombre de floración Y es donde se desarrollan las estructuras de reproducción Y donde gran proporción de flores caerán y solo una pequeña parte llegará a fecundar Y dará inicio a la etapa de cuajado Donde se da el crecimiento de la semilla Así como el crecimiento y desarrollo del ovario en fruto Un alto porcentaje de fruta cuajada no podrá ser retenida por el árbol y se perderá Esta etapa se prolongará en el tiempo y culminará cuando cesen las caídas de frutos Y solo permanezcan los que hayan quedado amarrados En este periodo es donde se presentan los principales problemas Por lo general existen diversas manifestaciones del mismo El más común es que haya poco cuajado y amarre También hay casos donde se da mucho cuajado pero poco amarre Y existen casos donde el cuajado y el amarre son buenos Pero el calibre de los frutos es reducido Causas del problema El estrés gatilla procesos desequilibrantes en los árboles El cual está relacionado con factores bióticos y abióticos Que limitan el correcto desempeño fisiológico de los árboles Condicionados en la mayoría de los casos por aspectos asociados al manejo agronómico Riego, fertilización y poda principalmente Así como la presencia de plagas y enfermedades Durante el verano y el otoño El árbol cumple dos objetivos Primero, dar continuo abastecimiento de nutrientes y carbohidratos Para el crecimiento y desarrollo de los frutos ya amarrados Segundo, la acumulación de reservas Para poder sostener la siguiente floración Cuando los niveles de reservas son bajos Condicionan problemas con el cuajado Amarre, calibre y calidad de los frutos de la próxima campaña Durante el verano es de vital importancia Lograr que los árboles puedan dar un segundo flujo de crecimiento vegetativo Ello favorecerá la juvenilidad de las yemas Las mismas que darán inicio a un nuevo evento floral en la siguiente primavera Además, la juvenilidad asegura que las yemas reciban el menor influjo floral Y que puedan lograr la mayor indeterminación posible en la siguiente floración Y que la proporción de floración determinada sea la menor posible Consecuencias El desbalance hormonal proveniente de condiciones estresantes Repercute enormemente en una inadecuada producción de citoquininas en las raíces Y su posterior señalización hacia frutos cuajados Así como también de las que se sintetizan en el ovario fecundado Por consiguiente, disminuye el efecto sumidero que tiene la semilla Para la movilización de carbohidratos y nutrientes hacia los frutos recién formados Ello incrementa el aborto de los frutos cuajados Y la disminución de los porcentajes de amarre El estrés puede ocasionar problemas en la síntesis de pectinas Inadecuada estructuración en paredes celulares de los frutos Viabilidad del grano de polen debido a problemas asociados a la deficiencia de nutrientes Todo ello condiciona a que exista aborto de flores y frutos recién cuajados Esto reduce la posibilidad de amarrar la mayor cantidad de fruta El bajo nivel de reservas condiciona procesos importantes Como la floración, cuajado y crecimiento de frutos Puesto que son épocas donde se consumen grandes niveles de energía Si el abastecimiento o la producción de energía metabólica no es la adecuada Gran cantidad de floración y fruta ya cuajada se caerá Cuando las yemas llegan a primavera muy envejecidas Implicará que la floración sea particularmente de tipo determinada Es decir, que el meristema apical del raquis floral termine en una flor Esto condicionará a que el cuajado sea muy intenso Y genere competencia con el brote de primavera El cual no se presentó con la floración Y empezó su crecimiento muy a destiempo Cuando los frutos ya cuajaron Y genera un desequilibrio con mucha competencia Por el consumo de carbohidratos y nutrientes Produciendo mucho aborto de fruto cuajado Y reduciendo la posibilidad de amarrar la mayor cantidad de fruta Propuesta de bioestimulación de INNOVAC Global Bioestimulación del cuajado, amarre y calibre de frutos La tecnología ECACARBOXY de FRUITXL favorece la señalización hormonal en la planta A nivel de membrana celular E induce la biosíntesis de fosfoinocitidos Los cuales recepcionan la señal hormonal De las citoquininas provenientes de las raíces Y las que se producen en las semillas recién formadas Después de la fecundación Consecuentemente favorecerá el proceso de división celular Logrando la mayor cantidad de fruto cuajado Y con la suficiente señalización hormonal Para generar el efecto sumidero También favorece a la juvenilidad de las yemas Promoviendo el crecimiento del brote de verano Para lograr la indeterminación deseada en la siguiente floración Bioestimulación de la calidad y vida post cosecha del fruto La tecnología ECACARBOXY de BACART Promueve la biosíntesis de pectinas Las cuales forman pectatos en las paredes celulares Y ayudan a la conformación estructural Otorgando el ligante necesario para la rigidez celular De esta manera se cohesionan las microfibrillas de celulosa Con las pectinas Una adecuada conformación de pared celular Posibilita que las flores y frutos sean más resistentes Los problemas de caída disminuirán Y porcentajes de amarre se incrementarán Bioestimulación antiestrés La tecnología ECACARBOXY de ATPAP Promueve la biosíntesis de ciclitoles Logrando un efecto de protección A la actividad enzimática Y neutralizando el efecto negativo De los radicales libres ROS Como son El superóxido El peróxido de hidrógeno Y los radicales oxidrilos Por otro lado Restablece el metabolismo Recubriendo la alta demanda de energía Durante la floración Cuajado Amarre Y crecimiento del fruto Con el empleo de la tecnología ECACARBOXY Se mejorará la bioestimulación del cuajado Amarre Calibre Y calidad De frutos En el cultivo del faltojas Paz